este tema también es brutal este tema es es que yo ayer lo dije en el vídeo no puse incluso una broma no de diciendo que habían hecho broma no habían hecho una celebración de ducati no cogí las imágenes de la celebración de ducati de tardozzi que me encanta tardozzi me parto con bar de risa con él entonces hice ver que la celebración de la sanción a fabio no porque porque claro fabio nadie se esperaba esto no es que incluso yo me acuerdo que estaba en la zona hablando como que o sea el piloto más limpio de parrilla no sé qué no sé cuántos decían no no él no va y un día que le pasa van y se lo cargan cuando en moto jefe han habido otras acciones de este año más bestias y no y no has han sancionado es increíble no es increíble y bueno creo que en esta carrera han pasado cosas en la salida se han tocado dos pilotos y tal y aquí no pasa nada se han cargado acordado el tío bueno ha puesto un tuit que yo claro esto yo a fabio no sé si nos está viendo no si verá este vídeo no lo sé pero ir en contra al sistema no es muy buena idea fabio te lo advierto vale o sea no es muy buena idea si fuese rossi te diría adelante porque los ponía firmes a rossi sí que podía ir contra el sistema rossi ponía firmes las peletas y hace falta ya os lo digo pero tú no eres valentino o sea tú no eres valentino ni márquez márquez también los ponía firme no tanto como valentino pero también los pone firmes pero tú no o sea que yo esté está rajada en modo ya esto también lo dijo rins no y lo dijo no sé quién más tío que esto endorna pasa factura yo te aviso porque bueno bueno él dice bueno a long black for a next race bueno la vuelta la vuelta de aprendización en la próxima carrera no trae a no verte bueno dice o sea resumiendo que ahora mismo él no va a adelantar oye prefiero no adelantar porque tengo más que perder que ganar porque me equivoco me penaliza es ya os quejáis de que no hay adelantamientos y cuando os intentamos hacer y nos equivocamos que esto ha sido un error no fue con mala leche ni mucho menos es un error y si lo penalizan es que el tío claro es que no 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 va a adelantar a gusto ahora vale porque si me equivoco que me van a decir otra vez lo mismo es increíble lo de dorna es increíble tío es increíble lo que hizo muñoz por ejemplo es vale el muñoz es más joven y todo el rol vale estoy de acuerdo por ahí no se podía pasar tío ahí no se podía ir fue un error de que se le fue de la pinza vale lo dijo llevar a ser acusados cables porque ahí no se puede pasar ni intentarlo de acuerdo pero es un error de robato que está llegando que quiere ganar yo lo entiendo lo entiendo pero eso es el momento de marcarlos a los a los de abajo pero claro a los de arriba que un día pasa esto por una vez pero es que hay hay veces que márquez ha hecho esto pero sin ninguna posibilidad que ha tirado el toque esto bar que lo ha hecho muchas veces y no lo han penalizado por alguna vez sino pero por norma no lo penalizan y el que lo ha hecho de una manera que se ve que vamos que es un error y encima al es no lo perdáis al es en el box le dijo que que si lo hubiese visto hubiese levantado la moto para que no para no para dejarlo pasar o sea tú tú imagínate o sea que al es se echó parte de culpa diciendo ostia es que no te he visto y si te veo y si te veo levanto la moto y pasas para no tocarnos o sea que tú fíjate a la situación en la que estamos o sea que ni al es ha quejado de eso me creo que si va a quejar la ciudad carrera de su vida o sea que gracias a eso la salida carrera de su vida a les y yo me gustaría que estas sanciones fuesen siempre cuando tú perjudicas realmente al otro de acuerdo porque aquí no se ha ido perjudicado al es bueno en la clasificación no ha salido ha salido ganando ha salido recordando puntos al primero no o sea que si podría haber quedado primero segundo también pero hubiese ganado cuarta no también la carrera o sea que yo creo que ha salido más beneficiado que perjudicado o sea que yo aquí la sanción cuando el piloto que está ha sido tocado ha salido beneficiado al final por méritos propios de alex yo no sé a qué viene esto pero bueno se mete otra vez con dirección de carrera y con todo esto que a mí me hace mucha gracia cuando la gente vas a twitter no empiezan a decir no dirección de carrera no sé qué es frey spencer frey spencer es el hombre de paja lo tiene de allí para que se coman los marrones y ya está es que es dorna es que a ver dorna es el que tiene que enseñar siempre se adornan estos en estos aspectos o sea que no hay más tío ya no hay que darle más vueltas tío es dorna y punto que no hay más sabes pero bueno cuesta porque dorna tiene bien montado no y lo tiene montado para que sea esto pues no es dirección de carrera hay una luz aquí un rayo que viene de la ventana no puedo quitarlo lo tiene bien montado porque no es que es la federación sí pero es que tú lo controlas todo tío pero bueno no sé yo lo de fabio no digo que vaya a pasar ni mucho menos pero me da un poco de miedito que se empieza a desconcentrar y se sienta víctima de acuerdo que van a por mí que no quieren que gane que remontar de claro tú imagínate la carrera de silverstone sale hace long lap y se puede remontar cómo va a adelantar esa remontada gar perderá varias posiciones no sé no sé cuándo era al principio ahora cuando la carrera esté ya más definida sabes más estirada igual el tío tira 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 mete tres segundos y tiene ritmo y cuando hace 23 segundos hace la logla no sabemos pero arriesgar tiene que arriesgar un momento dado en silverstone tiene que tomar ciertos riesgos si no sabe que va a quedar por delante suyo una logra tiene que hacer algo saber a ver cómo se lo toma porque viendo cómo están las cosas más fallos y más señalamientos yo creo que no es difícil de gestionarlo así que cortado yo en principio te aplaudo porque esto a mí me encanta que os quejéis me encanta que os quejéis pero también te digo una cosa esto no sé si es consciente lo que has hecho que te digo que tú no eres valentino y valentino podía bueno valentino hasta hizo pedir disculpas a yamaha o sea no lo perdáis cuando los culpables de todo era michelin o sea no te lo pierdas o sea tiene tanto poder que llegó hasta convencer a todo el mundo a todo el mundo de que ya baja la caca y que le tiene que pedir perdón la vez que la electrónica no sé que esa convención del mundo tiene un poder de convención a todo el mundo que era brutal pero bueno pero tú no o sea que espero que dorna no sea cruel contigo y y que en cierto modo de un poco de penita lo que te ha pasado vale para que no te lo vuelvan a ser de acuerdo oye es que es muy fuerte lo de cuarta raro es muy fuerte si te lo piensas si lo piensas bien y gestión es es para animar el mundial pero si era dios y tanto que era dios pero estoy muy fuerte tío era para animar es para animar el mundial esto es para animar el mundial a mí que me a dios y lo vea tío es para decir oye mira magnaya ha recuperado tenemos mundial con ducati o para recuperar la ilusión del mundial o para que ducati esté contenta vale que se nota mucho se nota mucho que ducati siempre la preferidita del campeonato se nota mucho